María tiene algo para mí. María tiene algo para mí. ¿Cuál es eso? Estas son las palabras del gran filósofo. Bicosi. Durante estos días, durante y después de María me he preguntado, ¿qué tiene María para mí? Me imagino que muchos de ustedes también se preguntan eso mismo. Durante el proceso de María, posterior a su visita, han ocurrido en mí tres procesos, tres etapas, que en algunas ocasiones ocurren concurrentemente, paralelos, en otras ocasiones consecutivamente, una detrás de la otra. La primera es ser testigo de todo lo ocurrido. La segunda es agradecer. Y la tercera es encontrar la lección. ¿Qué tiene María para mí? María fue poderosa. Esta es la vista que yo veía al salir de mi casa. Esto es una cancha de baloncesto con techo. No sé si lo pueden apreciar bien. Apreciar bien por toda la habitación que hay. El miércoles 20 de septiembre a las 6 de la mañana, cuando me asomo. Esto es lo que veo. Y yo, hay un canasto ahí, ¿dónde está la cancha? María levantó la estructura completa, no las planchas, completo. La levantó y la lanzó frente a dos casas. No estamos hablando de las planchas, estamos hablando de las vigas, las columnas de la estructura. Aquí vemos, una estructura de metal, las vigas de metal. La levantó de la escuela Santiago Torres, la escuela intermedia de las piedras. Lo cargó 470 pies sobre 30 pies de altura. Pasó por encima de casas de dos pisos. Cruzó cuatro bloques de casas y los lanzó sobre esas casas. La casa que estaba en la esquina parecía tener pasado un terremoto porque cuando bajó, le dio y derrumbó sus aleros. María fue poderosa. Y en ese momento yo puedo ser testigo. Y cuando veo mi casa, puedo ser agradecido. Puedo agradecer. Es increíble. Algo que he hecho mucho durante estos días es leer. Conocer a Rubén siempre me ha hecho querer ser un poco más. No llegar a como él, pero tratar de leer un poco más, aprender un poco más, aspirar a ser un poco como él. Y he leído mucho. Y uno de los libros que leía hacían referencia a uno de mis libros favoritos, escrito por el doctor Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra austriaco judío que en 1942 fue movido, obligado a moverse, a moverse con toda su familia a un gueto creado por los nazis. Ahí estuvo trabajando. Luego fue separado de su familia, de su esposa. Y luego terminó un campo de concentración haciendo labor forzada. Y durante ese tiempo que Viktor Frankl estuvo allí, creó este libro. La búsqueda del hombre, de su significado, de su sentido en la vida. La primera parte de este libro habla sobre sus experiencias en el campo de concentración. La segunda parte explica lo que es loboterapia. El proceso que él diseñó, descubrió o desarrolló en sus tiempos, en su tiempo en el campo de concentración. Y Viktor Frankl dice que lo importante de un ser humano es encontrar sentido significado a su vida. Y que para hacer eso hay tres cosas, que uno puede hacer una de ellas, o puede hacer las tres. La primera es acción. Un proyecto es hacer algo. Una tarea, una meta, alcanzar algo. Muchas personas se encuentran significados en su vida a través de los logros, las metas, las empresas que consiguen en sus vidas. El segundo, amor, una relación, familia, tu ser amado. La tercera, tu actitud ante el sufrimiento inevitable. No estamos hablando de sufrir porque estamos enamorados y no nos hacen caso. El sufrimiento que sentimos en estos días, por María, es inevitable. Viktor Frankl, mientras estaba en el campo de concentración, su proyecto era el libro que estaba escribiendo escondidas. Su parte del amor era cuando él soñaba volver a encontrarse con su esposa. Y aprendió a desarrollar una actitud positiva ante el sufrimiento inevitable. A ver, a ser testigo del potencial de ser humano y de transformar el sufrimiento en los grandes logros. En los grandes triunfos. Viktor Frankl perdió a su esposa, a su madre, a su hermano, solamente a su hermana, a su herido. Y yo les digo hoy, que si usted se pregunta, ¿qué tiene María para mí? Yo le digo tres cosas. Un proyecto, busque que usted tiene que hacer. Si hay algo incluso, continuelo. Si hay algo que quiere hacer por primera vez, ser voluntario, ayudar a alguien más, hágalo. Actúe. Segundo, una relación. Papito, su familia, su ser amado, cultive el amor en sus relaciones. Y tercero, aprenda a transformar la actitud positiva. Aprenda a transformar este sufrimiento en una gran experiencia de aprendizaje y crecimiento. Yo sé, cuando ahora me pregunto, María, ¿qué tiene para mí? Yo sé lo que tiene María para mí. Que venga el resto. Yo, yo, ponme las abejas.